Sí, papá. Disculpa, Negrito. Para veganos, ¿qué tenés? Un escopetazo en el pecho. Cómete un bife de chorizo, pelotudo. Vegano, ¿eh? Come un bife de chorizo. ¿No te gusta? Entonces comés, pues te pegó un escopetazo. No, pero... Escopetazo. ¿Escopetazo? No. Vegetarian o nada. Bife de chorizo. ¿Escopetazo de calibre chico o grande? Muchachos, ¿eligieron? Te hago una pregunta. Sí. ¿Los reviones cómo vienen? En un remis. Los de pollo viajan atrás y les ponen cinturón de seguridad porque son más frágiles, tarados. ¿Los traigo yo? ¿Cómo mierda van a venir? ¿Qué te piensas que tienen en vida los ravioles? Mirá, te recomiendo algo para pedir poronga alabasca. No, no, ravioles. ¿Ravioles, Fred? Bueno, tengo que llamar a remiseciendo.